¡Dale límite! ¡Dale límite! ¡Dale límite! ¡Dale límite! ¡Dale límite! ¡Vinco en el ojo! ¡Vinco en el ojo! ¡Vinco en el ojo! ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Eh! 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 ¡Gol! ¡Gueran 10 minutos! ¡No estamos apurados! ¡No estamos apurados! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡Laturas! ¡Vamos! ¡Al! ¡Gol! ¡Al! 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 ¡Kol! ¡Al! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Goldona ¡Segna! ¡Vamos! ¡Quandien 19 metros deングaysia, ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres!